Muy buenos días, mi nombre es Jorge Mario Ramírez, soy el coordinador comercial de Azualuaco, con sede en Santa Marta, Sierra Nevada. Vamos a contar en esta ocasión la experiencia que hemos tenido con la plataforma de bacon para la comercialización de café y las capacitaciones que hemos recibido por parte de la Fundación Progreso. La plataforma para comercio de bacon es una plataforma de fácil manejo, de fácil acceso por parte de clientes, pero también en contacto con productores de otras regiones, se evidencia el trabajo que se ha venido realizando en diferentes partes del mundo alrededor del café por parte de la gente que administra de hecha plataforma. Hay un inconveniente que no es de la plataforma, pero sí es del mercado global. Esta plataforma permite y tiene unos beneficios grandes para cafés, con ciertas denominaciones en cuanto a certificaciones, pero por los precios altos actuales del café en Colombia no es factible que muchos clientes quieran acceder a estos cafés. Nosotros hemos tenido inconvenientes porque los clientes normalmente quieren café que nosotros tenemos, que es per trade certificado y orgánico, lo quieren con la base mínima, que es de un 90. Y cuando está por encima de este precio, pues a los clientes no les justifica mucho ni les interesa mucho el pago de este producto. En cuanto a las capacitaciones, fueron capacitaciones muy concretas. Hemos tenido en algunos momentos un inconveniente con la plataforma y tuvimos un buen acompañamiento técnico por parte de los administradores de ella. Entonces vemos que es una buena herramienta para nosotros poder acceder a mercados. Estamos en el proceso, es el primer año en forma que la utilizamos, esta cosecha, y esperamos que al terminar nos vaya bien con lo que estamos haciendo. Muchas gracias.